Hay amores que han terminado, son todos para conmigo Pero nuestro día no comenzó a ver el día que nos besó Mientras yo como amigo confieso que soy para ti Mientras tú le quitas tus besos, te vas repartiendo los ojos Y hoy que te veo, te quiero rezar, te quiero huerte más de nada ¿Qué más puedo decir desde mi casa? Mientras tú le quitas tus besos, te quiero rezar, te quiero rezar, te quiero rezar Mientras tú le quitas tus marines, yo me voy plumiezo además de ti Mientras tú le quitas tus besos, te voy Classico tú le quitas tus besos, te voy suerte más such y te lo matos Dile a él que no me lograste sufrir Me debe de ser ángel por el aire Dile a él que no me lograste sufrir Me debe de ser ángel por el aire En la cama de la cama de la cama de la cama Con reina de la hermana En cambio de amor te esperaba Dolor que mi mundo me tendrá seguido Todo dolor por amor En la cama de la cama de la cama de la cama En la cama de la cama de la cama de la cama En cambio de amor te esperaba Aquí te voy a celebrar tu amigo, moraré por ti Quiero parar conmerte, yo voy a cantar para ti Te voy a celebrar tu amigo, moraré por ti Ahora te voy a celebrar tu mi viejo, porque así traecero mi caldo Quiero pasar conmerte, yo voy a cantar para ti Aquí te voy a celebrar tu límite, yo voy a cantar para ti Tu corazón esbebаемo en liberante conmerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!